Mi bandeja de entrada, me va a aparecer un anuncio y para poder contestar, pues voy a tener que esperar que el anuncio pase o que diga omitir en 3 segundos y todo eso. Y seguimos aquí en hoy 89.7 FM para platicar de más tecnología y hasta acá mi querida Alexa. ¿Cómo andamos Alexa? Muy bien Diguito, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, bien. Cuéntamelo todo. ¿De qué vamos a platicar hoy? Pues mira, hoy vamos a platicar acerca de que habrá publicidad en WhatsApp. ¡No! ¡No me digas eso! Y es una de las pocas redes sociales que se salva de la invasión de la publicidad, pero bueno. Y pensaríamos, fíjate, pensaríamos que ya como es parte de Meta, tienen muchísimo dinero, que dejen esa red social por lo menos en paz, ¿no? No sé si te ha aparecido últimamente, pero a mí CapCut, que me ha estado poniendo publicidad, ¡uy, qué molesto, eh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, sí, eh! O sea, y una cosa de... Así de omitir, sí. Omitir, y ahí te va... Fíjate que eso lo veo más peligroso, o sea, de que la banda busque otro mensajero a lo que tenían del tema de los datos y cuando lo comprometa, ya ves que mucha gente ahí descaló. Eso lo veo más peligroso porque sí lo veo más intrusivo y que te puede llegar a molestar más, pero bueno. Y claro, todo esto, pues sí, a todos nos despertó como esa angustia de que qué va a pasar, me meto en mi bandeja de entrada y me va a aparecer un anuncio y para poder contestar, pues voy a tener que esperar que el anuncio pase o que diga omitir en tres segundos y todo eso. Entonces, pues muchos usuarios empezaron a decir, lo siento, me pierdes, me voy a teléfono. Claro. Si haces eso, bueno, una fue con los canales de... De... Insta? De WhatsApp. Los canales de WhatsApp, ok. Ajá, ahora que ya hay canales, que ahí fue donde se enojó, no sé, pero es un buenísimo Benito. Ajá, Bad Benito. Canales de difusión. Y este, y ahora, pues dicen esto, lo dijo el director de WhatsApp, que es este Will Cart Cart. Oye, ay bueno. Lo dijo a través de... This is the first time, this is the first time. Lo dijo a través de, allá en un medio de Sao Pablo, para Sion. Ajá. Entonces, este, pues dijo que también no va a ser tan invasivo. A ver, dijo, cálmense todos, o sea, sí va a haber publicidad, pero va a haber donde ustedes, pues no la sientan tan invasiva. A lo mejor en los canales de difusión. Ok. En los estados. Ok. Pero en la bandeja de entrada, por el momento, no. De por sí, te voy a decir, es bien molesto cuando te llega un mensaje de alguien o alguna empresa. O sea, ya ves que te han llegado mensajes de empresas que no conoces. O de, hola, si solicitaste este crédito. O también de las estafas, me refiero. Ah, sí, claro. Así de, ay, si quieres ganarte tu dinero. Eh, hasta eso. Son súper molestos. O sea, porque no es de alguien de tus contactos, no es de un... Y te enojas. Sí. Porque sientes que WhatsApp es algo muy tuyo, muy propio. Sí. Que dices, ok, yo le paso mi número a quien quiere que me mande mensajes. Claro. Y ahora con esto de la publicidad, pues sí. O sea, en Instagram lo hemos visto. Cuando ves historias y de repente estás ahí como... Ajá. Haciendo a tus amigos. Y te sale una de publicidad. Oh, exacto. Y la pasas. Como que dices, bueno, ya está bien, lo paso. Pero ahora en WhatsApp que sí lo sentimos algo más propio, algo más nuestro. Es que sí es más íntimo, te diría yo. Como que sí lo sientes. Esa descripción es perfecta. Personal. Sí, claro. Porque es el de tus mensajes. O sea, de hecho, no la ocupas para otra cosa. No la ocupas para estar viendo fotos. No. O sea, es justo donde tienes a tu mamá, a tus tías, a tu pareja, a tus hijos, a todos ahí. Entonces, a tus grupos. Entonces, sientes que esa parte de conversaciones es como muy íntima. Pero bueno, como dicen, habrá que ver si solo en los grupos o demás. Pero si no, nos van a perder, Alex. Pues sí, nos van a perder. Esperemos a ver qué pasa. Pero pues bueno. Oye, yo te tengo un chismecito de la inteligencia artificial. Dime. Que no tiene mucho que me entere. ¿Qué? O sea, yo ya como que ya lo percibía. Ok. La canción de mi primera chamba es hecha con inteligencia artificial. Neta. O sea. La viral de mi primera chamba. Que hemos visto muchos videos. Que a todo le sale mal, ¿no? Hemos visto muchos videos de cómo se volvieron virales de los errores que había de gente regándola en el primer día de trabajo. Sí, así es. La canción original se llama Si la Calle Llama. Ok. De El Adió Carrión. El Adió Carrión. El Adió Carrión. Vámonos. Mira. Ese chismecito no me lo sabía. Pues si se quieren enterar de esto y más. Solo en Geekzilla. Eso es todo. Vámonos con más música. No se despeguen. Yo soy Diego Gil. Aquí en el 89.7 FM. Todo el pop. Todo el tiempo. Un tiempo. Que", incluso esteiro.